Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, weiss? Welcome back, welcome to the console. ¡Feliz jueves, por cierto! ¿Cuáles son las consolas que has tenido? Pues la SNES fue como la primera que yo recuerdo jugar, ya os digo, pero muy poco. Hostia, de la SNES, de la SNES, recuerdo. Jugar a un juego que se llamaba Contact o algo así. Un juego que era como de dos pavos que eran como random, o sea, como random, como Rambo. Contra, contra, contra. Joder, qué grandes que sois. Creo que jugaba con mi padre, de hecho, porque era como un juego, oye, juego de adulto, juego de adulto. Y se podían jugar como dos jugadores y vais a ir por el mapa. Esto, 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 let's go. Luego, muy a fuego, mi segunda consola. Y seguramente a la que más le di fuego, Game Boy Color, la pistachito. Yo tenía esta. De hecho, seguirán casando mis padres en alguna caja o algo. Esta, muy fuertemente, con juegos de Mario, de Wario, de sobre todo Pokémon. Jugaba Pokémon como un putísimo desgraciado aquí, como un putísimo enfermo. Y luego ya, obviamente, entró la Advance. Y, de hecho, justo esta, mira, justo la moradita fue la que me compré. Y aquí también jugué a bastantes cosillas, la verdad. No me acuerdo mucho de los nombres de los juegos, pero jugué bastante, bastante fuerte. Y luego salió también esta, la SP, pero esto era básicamente lo mismo que la Advance. Y creo que esta tenía como pantalla iluminada, cosa que estaba bastante bien. Porque yo creo que durante la infancia me quedé ciego, básicamente, porque no veía una puta mierda. Y, hostia, por supuesto, he tenido un amigo que ha tenido la SP más cani del universo. La SP más cani que ha podido parir en Nintendo. Dios, qué asco. Si me da asco hoy en día, es más o menos entendible. Que con 10 o 11 años, ver eso y decir, hostia, qué cutre. Cuando literalmente siendo un niño... No sé qué es lo que te parece con más estilo del universo, pero seguramente algo increíblemente cutre. Bueno, esta imagen ni la había visto. De verdad que espero que sea fake, porque me cago en Dios. Supongo que en paralelo con la Advance, no lo tengo muy bien, con la Advance o con algo así. Entró en mi casa también una consola a la que le di muy fuertemente. Y la que me hizo ser un puto fanboy sin criterio durante muchos años. Que fue, obviamente, mi infancia. Tío, a día de hoy la veo y me parece muy bonita. La Play 1 de Original One es preciosa, tío. Pero muy bonita, eh. Creo que me la compré otra vez años después, simplemente como por tenerla. Y igual está en casa de mis padres. Empecé a jugar a la Play 1, jugué un montonazo. Y aquí jugando con mi primo y mi tío y tal a juegos como de mayores. Que si Tomb Raider, que si Tekken. A Tekken jugamos un montonazo. Obviamente chipeadísima. Yo cuando, ya os digo, que cuando teníamos... O sea, cuando yo era pequeñito en mi casa, pues no estaba muy bien de dinero. Ahora tampoco mucho para comprarme, ¿sabes? Para gastarnos 70 pavos en cada juego. Mis padres, que haya dicho que tuvieran que comprar videojuegos a 70 pavos cada uno, pues dirían. Igual no. Y hubo un momento de toda esa historia que mi padre llegó a casa y dijo, tengo una magnífica noticia. Porque además eran mis padres los que estaban interesados en ellos para no tener que comprarme más juegos. Porque valían un montón de dinero. Recuerdo cuánto dinero era. Creo que era en pesetas. La dijo a mi madre por 5.000 pesetas. No me acuerdo cuánto dinero era. O sea, se la puedo llevar a un amigo que se la lleva a un hacker del FBI. Que le pone un chip a la consola y te lee todos los juegos. Y te los puedes descargar. Vamos, es que ni me planteé. O sea, ni había un dilema moral, ¿sabes? Era en plan, ¿quién le dan a elegir esta opción y eligen no hacerlo? O sea, el amigo le dio como una lista de juegos espectacular que le podía copiar. Y mi padre me la dio y me dijo, elige cuáles te gusten más, tal. Y le digo que me los dé. Y miré la lista. Me acuerdo de día de hoy. Y miré la lista y le dije a mi padre con, no sé, 8 años, no sé. Todos. Y mi padre, ¿te gustan todos, tal? Y yo, sí. Ni los había leído. Yo tenía juegos que metí una vez en la consola y dije, ¡Buah, tú, qué juegazo! Y el día siguiente ya no me acordaba ni de qué juego era. Al Tekken jugábamos un montón con mi otro tío que también jugaba un montón al Tekken. De hecho, el cabrón. De hecho, el cabrón era un abusón que flipa. Se ponía siempre a Jim Kazama, que era un personaje que igual se sabía todo el set de movimientos. Y mi tío, con 38 años, estaba jugando con sus sobrinos de 10 y 9 años. En plan, con mi primo. O sea, con su hijo y conmigo. Y nos estaba metiendo unas palizas que nos íbamos llorando casi. Y entonces yo me acuerdo de mi tía decirle, ¡Oye, relaja un poco, ¿no? Relaja un poquito. Otro juego, mira, hostia, otro juego que fundí muchísimo y que no puedo dejaros sin contar esta historia fue, evidentemente, una saga que me... Vamos, esta posiblemente saga de mi infancia, junto con Pokémon, obviamente, crash. O sea, al 1... Bueno, me he fundido el 1, me he fundido el 2 entero, me he fundido el 3. Al Crash Team Racing me sabía todos los mapas, todos los putos atajos. Cuando no había internet, ni había guías, ni había vídeos de YouTube, ni pollas. Era en plan, simplemente, he jugado tantísimo este puto juego, que soy literalmente Jesucristo. Siguiendo con consolas que tuve, porque, joder, la Play 1 jugó un montonazo. Obviamente, Play 2, creo que una de las mejores consolas de la historia, por no decir fácilmente la mejor. También, mi padre diciendo, ¿para qué podemos pagar dineros cuando tengo un amigo que le puede meter un chip? Pero sí que es verdad que con Play 2, como que me controlé un poquito más y ya iba siendo un poco más selectivo, ¿sabes? No era en plan, una lista y todos. Porque además en Play 2, bueno, en Play 1 salieron un montón de juegos, pero en Play 2, yo no sé la cantidad de juegos que hay en Play 2, pero millones. Y ya era una época en la que leía la revista, la revista, ¿eh? Gente que aquí no sabe lo que es una revista. La revista Playmanía, yo era muy Playmanía, la verdad. Iba mirando un poco lo que iba saliendo y tal. Algunos me los alquilaba y... Pero la verdad es que uno de mis recuerdos favoritos de la Play 2 y de mi infancia es que yo para mi console, para mi consolita chipeada, había como diferentes tipos de chips. De hecho, había algunos muy raros. O sea, mi primo, por ejemplo, tenía uno que tenías que meter un CD antes del juego que ibas a meter. En plan, como que metías ese CD, el software hacía algo raro y sacabas otro. O cuando estaba cargando, como que metías el otro. Era una cosa muy rara. Mi truquito infalible era, metías el juego, en plan el botón de power, y la mantenías apretada hasta que salía el logo. Hasta que hacía lo de... ¿Sabéis lo que digo? Cuando hacía lo de... Y se metía, tenías que soltarlo. O antes de que sal... No, espera, no, no, no. Era en plan, tú le dabas, antes de que saliera el botón azul, que era el que estaba como metido al juego o algo así, que leía el disco. Cuando salía el botón azul, tú lo tenías que quitar. Y entraba, y estabas como rezando. A ver si lo habías hecho bien, porque cuando hacía lo del... Era, o te comías un pantallazo rojo de... No estoy leyendo aquí lo que me está sucediendo. Te salía el logo de Play 2. Y decías... Jesucristo, gracias. Play 3. Juegué muchísimo también a Play 3. La primera consola que no chippé. En parte, sobre todo al principio, porque no se podía. Pero luego ya cuando se pudo, ya era un poco más mayor. Y ya tenía un poco de conciencia de que los videojuegos valían dinero. Y que igual estaría bien contribuir al medio. Y pillé la 360 también, bastantes años después de que saliera. De hecho, la primera que yo compré... Bueno, la primera que yo compré sí que fue una FAT. Me compré una FAT chipeadita. Ahí, bueno... Ahí igual... Ahí igual patina un poco. Para jugar al God of War y todo esto... No, al God of War no. A Years of War. Y a todos estos juegos que no había podido jugar porque eran exclusivos de Xbox. Y me compré una Xbox Elite, se llamaba o algo así. Que era... No, una Slim. Era como... No sé. Como negra. Era negra. Y así, como más estrecha. La utilicé para jugar al Call of Duty 4, la verdad. Y era el Modern Warfare 2, era la única que había jugado. No me acuerdo de esto. Voy a poner el gameplay tal cual. ¡Ah, let's go! ¿Quién ganará? ¡What the fuck, tío! El doblaje, what the fuck. El infinito. Este me gusta un montón. Me lo compré en su momento. De hecho hice stream. Estábamos en Valencia. Hice stream porque me lo compré de salida. Porque me mola un montón. Me mola un montón la idea. Los combates de 3 son una locura. La estética es una pasada. O sea, es como Budokai Tekaichi 3. Y creo que el segundo de juegos que le hacen justicia a la serie está este. O sea, es una completa barbaridad. Y es súper profundo el tema de los 3 fighters y demás. Y de cómo los combos... Es una locura. Es una locura.